Rescataron a un automovilista cuyo auto quedó atrapado en un arroyo en las recientes lluvias. El conductor de un pick-up quedó atrapado en el interior de su vehículo al intentar cruzar un arroyo. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 8 horas de este sábado sobre un camino vecinal que divide la colonia Villas del Sol y Villas del Prado. Según información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, el rescate del conductor se logró con el apoyo de la Guardia Estatal. A versión del conductor afectado al intentar cruzar, no se dio cuenta que el nivel del agua no permitía las condiciones para cruzar. Por lo que después de solicitar ayuda, elementos de la Guardia Estatal de Seguridad rescataron a Carlos N., lanzándole una cuerda para ayudarlo a salir y resguardarse en un lugar seguro, para posteriormente sacar el automóvil atascado con el servicio de una grúa. Posterior al rescate y para salvaguardar la integridad de la ciudadanía, se colocó una cinta amarilla en el acceso que divide la colonia Villas del Prado y el fraccionamiento Villas del Sol. Para Zona Periodística, con voz informativa de Isabel Guerrero.